Aquí en el canal, el día de hoy es día de plaza, aquí en San Juan Luis de Peque y vamos a ir a la plaza a comprar algunas cosas como pan, frutas y pues aquí tenemos un morral, así que nos vamos vamos a probar el local, vi ve y el Oscar yo probaré la mitad y necesitas probar la mitad, ¿sí? ahora volvemos a probar el mezcal, ¿cómo se llama su mezcal? este, no sé, mira, estamos aquí con el mezcal dulzado vamos a probar el mezcal aquí, también hay bastantes, varias marcas ahora vamos a probarla de dulzado, ¿qué tal? este, ¿cuánto grado es? este, ¿cuánto grado es? 28 o 30 grados de alcohol bueno, voy a probar, voy a dar que pruebe Oscar porque a mí también le gusta probar el Oscar va a probar el mezcal lo probé ya en, ahí en Oaxaca a mí me gusta porque no tiene tanto alcohol, pero aquí tiene mucho sabor está bueno a ver si nos regalan otro, digo la que probó es esta no, no los vendí para prueba ok, probar algo más fuerte ah, no, no esos son los mezcal que tienen, miren para llevar uno de botella pues son, serían estos el muchacho es la que anda vendiendo aquí los mezcal estos pues ya son poches después ahorita vamos a ir a comprar pan para comer porque yo quiero pan, así que vamos y aquí estoy preguntando por pan ¿es de panela? 20 pesos 20 pesos me voy a agarrar este pan de panela panela me voy a agarrar este pan de panela es de chiquito así que voy a llevar no 20 pesos no quieres estas no quieres estas no 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 vamos para allá gracias vamos no 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 esto es con chile esto es con chile esto es con chile y sin chile así es vale, 50 es la media doble, 200 200 200, mira esto ¿qué te vas a comprar? me voy a comprar chapulín o si huele bien rico o si huele bien rico esa es sin chile esa es sin chile huele con chile ¿cuál es con chile? ¿cual es con chile? 50 es con chile ¿cual es con chile? no o la que sin chile es con chile esta buena también es con chile ¿qué vale? una bolsita 50 de chapulines 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 sí agarro una una no voy a llevar una me da otra una copita ¿cómo le llaman esa? tiene una medida ¿cual es con chile o sin chile? con chile con chile una de 50 con chile con chile con chile ¿cual es con chile? ¿cual es con chile? ¿cual es con chile? ¿cual es con chile? vamos a agarrar agua fresca en la bolsa como lo que es tradicional aquí lo sirven en bolsa así que lo vamos a agarrar en bolsa me voy a agarrar el limón se parece que hay hojas de limón es hoja de limón lo muelen y se hace agua fresca está muy buena también así que vamos a agarrarlo y ahorita ves que las tomamos ¿quieres una? sí ¿cual es? la misma que tienes ¿cual es con chile? ¿cual es con chile? por chance no venden chicken nuggets aquí no, no venden chicken nuggets alita alita ¿ya pagaste? no todavía no ¿cual es con chile? uno para mi y uno para chile uno para el camera guy ¿quieres que? ¿cual es? ¿cuánto vale? si no, sí es un chile si tomo ¿cuánto es? tengo un chile ah así sudah 30 eso es 30 ¿cuál es un chile? 30 por 2 ahora ¿Dale? ¿Dónde está de venir? Agarre Me sirve como viejón Aquí me agarré un lado Esta bien bueno ¿O no? Esta como Sabe a como moja de limón De lima Esta bien preso Vamos Bueno aquí venden fruta picada La mango ¿No quieres el mango? ¿A ti qué te gusta? Te lo voy a comprar Esta fruta de aquí Es la que compré ayer Me gusta bien mucho Y aquí voy a agregar Voy a preguntar A ver cuánto lo tienes Agarre una bolsa Agarre esta bolsa A ver cuánto me lo da Y a ver qué más agarro Ah dale por acá Un cerito ¿Un mes de tres? Sí, veinte pesos Gracias Gracias ya me agarré mi fruta ahora vamos a ir a buscar a mi baby porque no sé dónde se perdió este señor va a andar por ahí, pero pues vamos a ir a buscarlo a ver qué más va a querer él que agarremos y ya nos vamos bueno, pues aquí vamos en busca de una michelada la verdad y a ver a dónde encontramos a dónde vamos en busca de michelada el golpe de calor el golpe de calor vamos a ir en busca de la michelada pero no lo encontramos y pues a ver, ya agarramos ahorita a poco se toma michelada cuando va a lluvia claro, para tomar michelada no hay un tiempo se toma frío el tiempo de frío, tiempo de calor, tiempo de lluvia, de solazo, de todo tipo de tiempo no, creo que ocupa ayuda a ustedes la verdad y luego ya huele a tacos no hay mucho puesto de comida, de tacos, de sopes huele rico, ¿no? huele rico, ¿no? de todo sí muy rico y ahora estamos en vivo ¿de aquí? y pues ahorita de aquí nos compramos ahorita les sigo grabando un poquito más oh bueno, aquí nos agarramos un margarita no, es de piña colada no, aquí nos agarramos un piña colada voy a probarlo a ver si esta buena esta esta bastante buena esta bueno, yo me agarré esta piña colada aquí me veis y luego se agarraron mis heladas, ¿no? eso es lo que es ahora estamos esperando por los wings la salita miren el Oscar Indio con dos micheladas ya no te pases Oscar ya se me quito todo te digo miren, aquí esta el Wings y el otro no es ranch esta crisis ahí esta el otro es de mango venero, ¿verdad? y también agarramos esto si lo enseñaste ya esto esta bien bueno muy bueno se mira bonito esto se mira delicios suele ser cirulais pero y mi suegra y mi bebé qué qué